Para la Universidad Católica de Manizales, presentar hoy las políticas académicas se convierte en un momento histórico. Es la segunda versión de nuestras políticas. Un proceso participativo, un proceso de escucha, de diálogo, de discernimiento y de plasmar allí a través de estas líneas todo el querer y estar también en coherencia con la norma del Ministerio de Educación Nacional. ¿De dónde emana nuestro modelo pedagógico? También emana de la Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, conocidas en Colombia como Hermanas de la Presentación. Un proceso también participativo donde busca educar en la integralidad del ser humano, de la persona. Y también nuestro modelo pedagógico muy acorde a la política de resultados de aprendizaje. Nosotros acompañamos desde la universidad estos procesos pedagógicos con los estudiantes, con los profesores, con los administrativos, de modo que alcancemos el logro, como ya lo dije antes, de resultados de aprendizaje. Este ejercicio de diseño, implementación y fortalecimiento de nuestras políticas académicas se abordó durante un periodo de tiempo comprendido entre el año 2019 y el año 2022. Para este ejercicio, se desarrollaron alrededor de 28 mesas de conversación con el equipo de gestión curricular, 7 mesas de trabajo con el acompañamiento de la Universidad Santo Tomás, la Universidad Javeliana. Tuvimos la participación y la corresponsabilidad de 30 profesores y directivos, 5 facultades, 17 líderes de autoevaluación y algunos equipos que están trabajando en la consolidación de propuestas de nuevos programas académicos. Con todo este ejercicio, también tuvimos la posibilidad de actualizar algunas herramientas del sistema institucional de aseguramiento de la calidad, en perspectiva de garantizar el perfil de egreso tejido a los resultados de aprendizaje. Ya desde la implementación de las políticas, la institución durante este tiempo ha consolidado 11 programas nuevos, 12 programas renovaron su registro calificado, 6 programas están en proceso de renovación de su acreditación en alta calidad. Ya desde la perspectiva del nuevo marco normativo y regulatorio armonizado a nuestras políticas académicas, ya en el contexto de la educación superior. Y al 100% de la oferta se encuentra en proceso de transición. Nuestras políticas académicas tienen un carácter innovador. ¿Por qué? Porque tienen una construcción holística en tres grandes capítulos. El primer capítulo es sobre los lineamientos curriculares. Estos permiten ubicar a toda la comunidad de profesores frente a los lineamientos de currículo, desde lo macrocurricular, mesocurricular, microcurricular y la incorporación de estos en toda la gestión de los programas académicos. Un segundo capítulo frente a los lineamientos de los créditos académicos. Estos nos permiten tener claridad sobre el trabajo independiente del estudiante, pero también el trabajo responsable de nuestros profesores para el logro de los resultados de aprendizaje. Y finalmente, nuestro tercer capítulo, el cual nos permite orientar las prácticas evaluativas y el seguimiento a los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Este que debe ser riguroso, sistemático, permitiendo mostrar las evidencias que tienen nuestros estudiantes frente a los aprendizajes adquiridos en cada uno de sus programas académicos. A la base de nuestro proyecto educativo universitario, tenemos un concepto de currículo entendido como un entramado de relaciones de la sociedad, de la cultura, de la política y también de la ciencia, que está a la base para iluminar los diferentes programas y los desarrollos del currículo. Para el diseño curricular, la universidad ha planteado desde las políticas académicas, ha planteado las maneras como se darían las rutas para las diferentes intencionalidades formativas y el diseño de los planes de estudio. Estas rutas curriculares se plantean en cascada, que van desde el objeto de estudio hasta los indicadores de desempeño. Y tienen que ver con una serie de insumos, que son las políticas académicas de la universidad, pero también los procesos y procedimientos en las diferentes instancias académicas. De esta manera, planteamos una propuesta de diseño curricular alternativo como respuesta a la formación integral y a las urgencias que reclama la normatividad actual. El modelo pedagógico personalizante y liberador inspira todas las rutas curriculares, basadas en una categoría transversal como es el acompañamiento. El Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación nace bajo una premisa simple y es asesorar y acompañar los programas de la Universidad Católica Manizales en temas relacionados con la docencia, la evaluación y el aprendizaje. El acompañamiento más del 70% de los programas a nivel de pregrado y posgrado en la transición del Decreto 1330. Asimismo, hemos realizado la caracterización del perfil de aprendizaje a cerca de 1.300 estudiantes de nuestra universidad en el mismo nivel de pregrado hasta posgrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!